A un año de su anuncio, la Cruzada Nacional contra el Hambre ya está dando resultados. De los 7.01 millones de personas en pobreza extrema de alimentación en el país, hoy más de 3 millones ya gozan de los diferentes beneficios y acciones de esta estrategia. La Cruzada combate el hambre con programas como la Tarjeta Sin Hambre, para la compra de 13 productos nutritivos en tiendas y unidades móviles de Iconza, mayor acceso a leche fortificada a Iconza, comedores comunitarios, así como la pensión para adultos mayores. A veces no me llenaba mi casa, a veces sí pues, y aquí pues sí, me lleno. Trabaja en la erradicación de la desnutrición infantil con comedores escolares en escuelas de tiempo completo. La entrega de suplementos alimenticios a menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. La medición y peso de niños y niñas y la conformación de grupos de orientación nutricional. Aumenta la producción e ingreso rural con la entrega de subsidios, proyectos de autoconsumo, huertos familiares, compra de leche a productores nacionales, apoyo a empresarios sociales y financiamiento a proyectos productivos en comunidades indígenas. Sembramos jitomate, pepino, apio, rábanos, tomate, lo que ya tenemos sembrado y el otro pues apenas lo vamos a sembrar. Para minimizar las pérdidas y mermas de alimentos, la Cruzada, la Asociación de Bancos de Alimentos y la Confederación de Centrales de Abasto generaron una estrategia conjunta. Asimismo, para la recuperación de comida se construye infraestructura a nivel municipal. Todas estas acciones tienen el soporte de la participación social. Estudiantes universitarios participan como brigadistas y se han conformado comités comunitarios que deciden, dan seguimiento y certifican los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre en sus localidades. Y ahora yo creo que ya con el comité pues podemos llevar a cabo ahora sí que los objetivos que tenemos todos en conjunto y teniendo pues planeación, estrategia para llevarlos a cabo. La Cruzada es una realidad. Demuestra que la participación social y la corresponsabilidad son el camino para cumplir nuestras metas. La Cruzada Nacional contra el Hambre. Por un México incluyente, justo y próspero. Pues ahorita estoy contento. Ya se me quitó el hambre. Muchas gracias. Gracias.